La División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT invita al segundo conversatorio Cátedra Licenciado Eduardo Alday Hernández. Vea la siguiente información. La División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT te invita a participar en el segundo conversatorio Cátedra Licenciado Eduardo Alday Hernández. Este se llevará a cabo el jueves 27 de abril a las 10 horas en el Aula Magna Licenciado Francisco J. Santa María del edificio B Segundo Nivel Campus Bicentenario. Así también se realizará la transmisión completamente en vivo a través de Facebook Live de la DASIT. Para mayor información puedes consultar el link de acceso en las diferentes redes sociales oficiales de esta División Académica. UJAT Noticias.